Si nosotros nos tenemos que hacer cargo del subsidio al transporte, nos parece bien. El transporte provincial y urbano es facultad nuestra, concurrente en algunos casos con los municipios, podría ser como en otras provincias, pero el transporte público es nuestra facultad, nos hacemos cargo nosotros. Ahora, que no cobren el impuesto al combustible en la provincia de Mendoza y se lo quede de la Nación cuando en realidad ese subsidio, entre una de sus funciones, es el subsidio al transporte. Entonces, en cada uno de esos puntos nosotros vamos a marcar presencia. El Fondo de Incentivo Docente se renueva año tras año en el presupuesto y en esta oportunidad no se renovó, ahí tiene un punto a favor de argumento jurídico del Gobierno Nacional, pero creo que ya está incorporado a la plata que cobran los docentes. no nos parece bueno que se haya sacado. Nosotros estamos cubriendo la cláusula de garantía para que nadie gane menos de 290 mil pesos. y los estudios. y los estudios. y los estudios. y los estudios. Gracias por ver el video.